muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Vir estamos en tres capítulos más de Ginching Impact y el día de hoy vamos a ver las teorías de mi amigo senpai que siempre nos está trayendo teorías al canal vamos a quitar las chicas guapas que no se distraigan vamos a ver qué podemos ver en estas crónicas vamos a ir quitando las cosas de arriba porque no me gustan y para que disfrutemos del vídeo vale hay que darle crédito chicos a estas personas yo recomiendo que pues os suscribáis al canal de este chico pues bueno igual y las crónicas de lo que dice pues no está tan bien o mal pero al final de cuentas chicos recuerden que es información que ellos sacan ellos sacan pues básicamente información se llama origami Arturo confía en mi amigo senpai nos ha traído siempre buenos vídeos este pues nada suscríbanse y compártanle al chico a mí no no por mí no hay problema yo la verdad es que agradezco que nos traigan contenido para ver y pues nada son 19 minutos chicos más lo que yo hable aquí que son un minutito más así que vamos a darle las teorías venga vamos a disfrutar de las crónicas y bueno espero disfruten conmigo el vídeo la vídeo nación la crónica prohibida en canomilla donde comienza aquí y pero habla ya no quiero escuchar estaba plazando una historia prohibida en aquel entonces el reino de yakuya estaba gobernado por los hijos del sol aunque en realidad quienes gobernaban eran los nobles los cuales se manipulaban a los hijos del sol los nobles asesinaban a los hijos del sol antes de alcanzar la mayoría de edad y así se aseguraban de que siempre había en el trono un niño incapaz de gobernar por sí mismo podemos imaginar la escriba de okami de tokoyo escondido en una habitación escribiendo una crónica a espaldas de los hijos del sol una crónica que ningún orden superior quería que quedara recogida ni la nobleza de biakuya ni tan siquiera celestia el escriba sabía que iba a ser arrestado así que una vez terminada su crónica la tituló lo ocurrido antes del sol y la luna y la escondió para que esa memoria fuera preservada el gobierno de los hijos del sol cayó y orobashi pasó a ser el dios del pueblo de las profundidades del mar al gobernar orobashi decidió investigar a los dragones de las profundidades y en el transcurso de esa investigación orobashi encontró el libro lo ocurrido antes del sol y la luna aquella crónica escrita por el escriba según nos explica en yo celestia condenó a muerte a la gran serpiente porque leyó ese libro por accidente sin embargo orobashi consiguió llegar a un acuerdo salvó a su pueblo y fue el único en cargar con la culpa celestia no destruyó biakuya a cambio de la promesa de ocultar para siempre la verdad y trasladar a los habitantes a la superficie una nación entera fue reubicada se selló la entrada a las profundidades y esa nación se vio arrastrada a una expedición al este para ocultar la verdad mientras los habitantes de las profundidades del mar aún habitaban en él tenían crónicas históricas muy fiables pues para ellos no había ni día ni noche si no llevaban un registro muy preciso podían olvidar qué hora era pero la gran serpiente ordenó que estas crónicas se guardaran en en canomilla por lo que nunca pudieron ser recuperadas los nombres y apellidos que hoy utilizan surgieron por orden de la gran serpiente que les hizo aprender las tradiciones de narukami a pesar de todo la crónica sobre lo ocurrido antes del sol y la luna no fue destruida poco antes del traslado a la superficie una delegación de caenria intentó robar el libro ante y un guerrero de en canomilla descubrió el robo persiguió a los caenrianos y los derrotó pero los caenrianos usaron un guardián de las ruinas para defenderse ante y a duras penas venció a la máquina pero a costa de caer gravemente herido y así el libro quedó enterrado bajo los restos del guardián y cayó en el olvido hasta la actualidad que había escrito en ese libro para merecer tanta atención por parte de la nobleza de viacuya caenria e incluso celestia qué secreto se explica lo ocurrido antes del sol y la luna un libro de crónicas mezcladas con fábulas que fue prohibido para las personas comunes y corrientes narra la historia desde la creación del mundo hasta la construcción del dainichi mikoshi lo que queremos dejar por escrito es como tomó forma la voluntad del cielo sobre la tierra dioses de los cielos estas creaciones son obra suya por eso le rogamos que nos otorguen su sabiduría para poder dejar constancia de todo incesantemente cuando las palomas sostenían ramas con la llegada del trono eterno de los cielos el mundo se reformó en su totalidad entonces el verdadero rey el soberano primordial llegó para combatir contra los siete terroríficos soberanos los reyes dragones de la antigüedad el soberano primordial creó sombras resplandecientes de sí mismo en total creó cuatro sombras fanes también conocido como el soberano primordial tenía alas llevaba una corona sobre su cabeza y de sexo indeterminado nació de un huevo si el mundo debía ser creado entonces no es un nuevo tenía que romperse fanes el soberano primordial utilizó la cáscara de huevo para separar el universo y el microcosmos del mundo 40 años tras el sostenimiento de las ramas la nieve de 40 inviernos enterró el fuego y el calor abrasador de 40 veranos evaporó los mares los siete soberanos fueron derrotados y sus siete reinos se rindieron ante los cielos entonces el soberano primordial se dispuso a crear el cielo y la tierra para que nosotros que éramos lo que más apreciaba de todas sus creaciones pudiéramos aparecer en la tierra 400 años después del sostenimiento de las ramas el que lleva 440 años ríos y los mares y los océanos aceptaron a aquellos que se revelaron y que desobedecieron junto con una de sus sombras el soberano primordial creó pájaros bestias y peces y también flores plantas y árboles nuestros ancestros fueron numerosos pero no sabemos cuántos fueron exactamente a partir de ese momento nuestros ancestros establecieron un contrato con el soberano primordial lo que dio comienzo a una nueva era el año de la apertura del arca el soberano primordial tenía un plan divino para los humanos mientras ellos fueran felices él también rebosaría alegría los humanos labraron la tierra y así llegó la primera cosecha los humanos explotaron las minas y así consiguieron oro los humanos se reunieron y así escribieron los primeros poemas si había una hambruna de los cielos caería alimento y lluvia para calmar la sequía si la pobreza irrumpía minerales la tierra produciría si la melancolía reinaba entre los humanos los cielos a sus lamentos responderían la única prohibición era rendirse a la tentación pero el único acceso que había a ella había sido bloqueado el año del funeral llegó el segundo trono de los cielos y el conflicto resurgió como ocurrió en la creación del mundo ese día el cielo se derrumbó y la tierra se resquebrajó nuestros ancestros y su tierra cayeron en este lugar durante aquel conflicto así fue como empezó la era de la oscuridad según en yo este libro es la prueba de que al principio de la humanidad los dioses no caminaban por la tierra y todo el mundo pertenecía a la misma civilización y también es la prueba de que los dioses y celestia proceden de fuera de este mundo seguramente esto es una parte de lo que celestia quiere ocultar la existencia del soberano primordial y la posterior guerra con el segundo trono además esto explica el por qué encontramos el mismo tipo de ruinas en lugares muy alejados son los restos de la primera civilización que existió antes de la llegada del segundo trono también es posible que los restos de ruinas subterráneas que encontramos en otros lugares igualmente cayeran bajo tierra a causa del conflicto con el segundo trono como le ocurrió a la actual encanomilla el primer año de oscuridad los hijos de los siete soberanos fueron recibidos en las profundidades del mar donde una vez gobernaron los dragones de las profundidades nuestros ancestros combatieron contra ellos nuestros ascendientes utilizaron miles de linternas para que siguieran a las sombras sin embargo ellos cazaron a los humanos en cuanto se hallaron en la oscuridad en este lugar tan sólo reinaba la oscuridad por lo que todo el territorio constituía su lugar de caza las oraciones de los humanos acabaron convirtiéndose en lamentos pero el soberano primordial y las otras tres sombras resplandecientes no les escucharon la única que nunca nos abandonó fue la gobernadora del tiempo ella era el momento todos y cada uno de los momentos era la medida de los mil vientos y del sol y la luna era los momentos de felicidad de rabia de añoranza eran los momentos de obsesión pero también los de delirio nosotros la llamamos kairos o gobernadora del mundo inmutable en cuanto a su nombre real no nos atrevemos a pronunciarlo directamente así que lo escribiré aquí del revés en este libro se nos presenta por fin a la diosa del tiempo cuyo nombre era estarot según entiendo la diosa del tiempo era una de las sombras del soberano primordial y fue la única sombra que siguió escuchando a los ancestros de en kanomiya después de caer a las profundidades sus seguidores se referían a ella como kairos su nombre tradicional o como kami de tokoyo su nombre al estilo narukami en otro libro de en kanomiya titulado luces y sombras encontramos el siguiente acertijo un padre tiene 12 hijos cada hijo tiene 60 hijas con rostros diferentes estas hijas son blancas y negras repitiendo sus colores alternativamente los miembros de esta familia no mueren pero si se desvanecen sin darse cuenta quién es el padre respuesta los años existe una versión en la que se continúan estos acertijos de tiempos remotos se cuenta que cada nieta tiene 12 hijos y cada hijo tiene 60 más para cada una de sus madres los nietos también tienen sus propios 60 hijos y cada hijo tiene sus propios de 100 se multiplican los humanos todos juntos constituyen la primera generación esta generación no sólo se refiere a okami de tokoyo también es una madre con 14 mil millones de años omikami de watatsumi prohibió la difusión de este acertijo el hecho de que orobashi prohibiera la difusión de este acertijo indica que no sólo estaba prohibido conocer el origen de celestia sino que en algún momento también se prohibió el culto a la diosa del tiempo después de una breve crónica sobre cómo llegaron al poder los hijos del sol llegamos al último pasaje del libro el cual también es el más críptico la metáfora del árbol el jardinero del rey y el espíritu de los jardines reales se amaban pero el rey quería renovar las vigas del techo de su pabellón por lo que tuvo que talar el árbol con más energía espiritual este rey era la reencarnación del soberano primordial el rey de reyes por lo que el jardinero no podía desobedecerle lo único que podía hacer era trasladar sus plegarias al sacerdote esas son las imágenes que aparecen en el último mapa la encarnación de okami de tokoyo el sacerdote sintió compasión por el jardinero y le dijo ve a cortar las ramas del árbol espiritual el jardinero obedeció y tal y como ordenó el rey taló el árbol espiritual esas imágenes son de las profundidades de la isla también salen en la nueva región el jardinero alegó que se necesita esperar 500 años para que el árbol volviera a crecer a lo que el sacerdote insistió tu pensamiento resonará para toda la eternidad por eso el jardinero acabó plantando las ramas en el jardín trasero de su casa en un fugaz instante la rama se convirtieron en un árbol nuevo cuyo espíritu era la continuación de la anterior sólo la diosa de los momentos es capaz de llevar las semillas de este momento al pasado y al futuro esa fue la que vimos en el décimo año del sol y la luna la que vimos cuando viajamos en el tiempo para salvar a raíz de abraxas lo que sucedió antes del sol y la luna ya ha sido registrado con suficiente detalle si hubiera tenido el coraje de relatar los hechos tal y como sucedieron realmente esa es de la historia de la escriba de okami de tokoyo escucho el sonido de una armadura tras la puerta aquí dejaré de escribir sabemos que existe otro lugar donde también se rendía culto a la diosa del tiempo monstad en el acantilado frente al mar oriental los antepasados adoraban a los amos del tiempo y anemo por igual ambos estaban unidos por la noción de que las semillas traídas por el viento crecerán con el tiempo ese lugar de culto era el templo de los mil vientos tal y como dicen las notas escritas por un investigador anónimo tanto este lugar como el templo de los mil vientos deben estar relacionados de alguna manera con un dios del tiempo o algo parecido que irónico es que un santuario dedicado al tiempo haya desaparecido con el tiempo por otra parte según la literatura antigua algunos investigadores pensaban que el arconte anemo guardaba algún tipo de relación con este dios las palabras grabadas en este reloj de sol parecen ser una continuación de las del templo de los mil vientos al juntar las cuatro frases se puede leer un mensaje completo las semillas traídas por el viento crecerán con el tiempo las nuevas historias traídas por el viento se convertirán en leyendas con el paso del tiempo originalmente en el templo de los mil vientos se representaban obras de teatro en honor a los dioses pero con el paso de los años las obras de teatro se convirtieron en combates reales y más tarde en combates de gladiadores con la caída de la aristocracia de mostat hace mil años los combates de gladiadores cesaron aunque para ese entonces parece que ya se había olvidado en mostat la existencia de la diosa del tiempo no sabemos si el culto a la diosa del tiempo también se prohibió y persiguió en mostat sin embargo es curioso que fabonius fuera en la mitología romana el nombre de un viento con dominio sobre las flores y las plantas en la versión original china además no se llama iglesia de fabonius sino iglesia de céfiro que es la contraparte griega de ese viento y que encaja todavía más con los nombres de la antigua civilización a la que también perteneció en canomilla o con eso por otro lado sabemos que en el libro memorias de sacrificios estaba el guión de una de esas obras de teatro en honor a los dioses del tiempo y anemo y en una de sus páginas puede verse el símbolo de una rosa dentro de una jaula gracias a noel sabemos que en mostat una rosa significa secreto así que bien podemos interpretar ese símbolo como secreto encerrado el símbolo de la rosa es además un símbolo recurrente en los caballeros y la iglesia de fabonius noel rosaria y lisa llevan ese símbolo en su vestimenta esto es especulación pero podría ser por tanto que la iglesia y los caballeros de fabonius hubieran mantenido en secreto el culto a la diosa del tiempo es posible incluso que en la biblioteca de los caballeros de fabonius se guarde un libro similar a lo ocurrido antes del sol y la luna cuando se fundaron los caballeros de fabonius ragimbir el caballero del alba convirtió los baños interiores de los aristócratas en una biblioteca con el tiempo gracias a las innumerables contribuciones de bardos académicos y viajeros la colección de literatura de la biblioteca se convirtió en la más grande en la mitad norte del continente después de todo el viento arrastra las canciones y el placer del vino es efímero lo único que brilla eternamente son las historias y el conocimiento inscritos en las páginas de los libros aún así hoy en día la colección de la biblioteca sólo conserva una sexta parte de lo que tenía en su momento de mayor apogeo esto se debe a que la biblioteca se quemó una vez en la tragedia del gran fuego del equinoccio de otoño hay una gran y robusta puerta hecha de madera de álamo en el sótano de la biblioteca se dice que la puerta es anterior a su fundación y se mantuvo firme contra el humo y las llamas estaba allí desde mucho antes de que se fundaran los caballeros de fabonios la organización declaró oficialmente que la sección restringida de la biblioteca se encontraría detrás de la puerta pero las leyendas hablan de un secreto aún más profundo escondido tras ella puede ser perra bueno en fin chicos esto ha sido pues básicamente las crónicas prohibidas en economía algo que ya sabíamos y no me dejaba pasar no es que es obvio mira si ustedes recuerdan la primera misión y aquí voy a parar el vídeo antes de hacer esta conclusión pues nada chicos por haber visto las crónicas prohibidas en economía y espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente lore que nos pongan por ahí